Bienvenidos amigos a nuestro tema de formación católica. Los saludo desde la entrada de la iglesia de San Juan Bautista a Catlán. Hoy vamos a tratar un tema de algunos errores que cometemos cuando vamos a la iglesia. Yo quiero que a partir de este tema, ojalá que tú corrijas algunas cosas, si es que las haces, para que vivamos de una manera mejor, como cómo debemos entrar a la iglesia, qué es lo primero que debemos de hacer cuando vamos a la iglesia, qué se puede, qué no se puede hacer en la iglesia, cuáles son las posturas que debemos de tomar cuando vamos a la iglesia. Así es que quédate en este tema para que aprendas más de nuestra fe católica y lo hagas de una mejor manera. Pues de entrada quiero decirte que siempre que tú entres a un lugar sagrado, como es una iglesia, cuando tú entres a la iglesia, lo primero que debes de hacer es persinarte. Hay gente que entra como burra a su casa y nomás entran así. No, si tú vas a entrar a una iglesia, lo primero, en cuanto veas la iglesia, haz una señal de la cruz, que es un respeto al lugar que estás llegando. Entonces, entras a una iglesia, pásale, vente conmigo, vamos a entrar a la iglesia aquí de San Juan. Tú entras a una iglesia y mucha gente lo que hace es venirse a una banca e hincarse. Hincados, pues, se persinan y rezan. Pero déjame decirte que no es lo más conveniente. Al contrario, si tú vas entrando a la iglesia, lo primero que debes de hacer es buscar dónde está el sagrario. Todas las iglesias, o la mayoría de las iglesias, tienen un sagrario. ¿Qué es el sagrario? El sagrario es el lugar donde está la presencia eucarística, donde está Cristo eucaristía. Normalmente los tienen a las orillas, que son capillitas donde está el Santísimo. Entonces, tú entras a la iglesia y lo primero que sea es que tú busques al sagrario. Cuando encuentres el lugar del sagrario, entonces tú vas a ese lugar y lo primero que hagas es saludar al Señor, que está presente en la Eucaristía. En este caso, aquí tenemos nuestro sagrario. Y tú vienes. En los sagrarios normalmente hay reclinatorios. Y entonces, sí, aquí te hincas. ¿Por qué aquí te tienes que hincar? Porque allí al frente está la presencia eucarística. Hay mucha gente que se hinca entrando a la iglesia en un reclinatorio. Pero el mejor lugar para que tú te puedas hincar es en el sagrario. Que sea lo primero que tú hagas. Busca dónde está la capilla del Santísimo y ve allí, híncate. Y entonces, sí, saludas al Señor. Le das gracias por el nuevo día. Le dices a lo que vienes a la iglesia, vienes a la misa, vienes a pedirle, vienes a agradecerle. Y te quedas un momentito. Esto debe ser antes de que empiece la misa. Por eso, debes de llegar unos 5 o 10 minutos antes de que inicie la misa. Para que tú hagas esto. Para que tú entres a la iglesia, busques el sagrario, la capilla del Santísimo, y te hincas, platiques con el Señor. Y entonces, sí, después regresas a tu lugar, a tu banca, para comenzar la misa. Pero este es el lugar para hincarse. Es el mejor lugar para hincarte. Donde está la capilla del sagrario. Volteamos hacia allá. Allá al frente está el Santísimo Sacramento. Esta es nuestra capilla. Aquí de la parroquia San Juan Bautista Acatlán. Pero seguramente, ahí en tu parroquia, también, en tu capilla, también, debe de existir una capilla del Santísimo. Ahora mira, después, tú, cuando ya acabaste de rezar, ahora sí te incorporas a la iglesia para iniciar la misa. Vete adelante. Hay mucha gente que cuando empieza la misa, yo no sé por qué les encanta irse hasta atrás, cuando hay lugares adelante. Si tú puedes ocupar los lugares adelante, hazlo. ¿Qué tienes que ir a hacer hasta atrás? Si aquí está libre, siéntate adelante. Esta parte de la iglesia, de manera especial, cuando tú entras aquí y está el altar al frente, cuando tú cruces por el altar, por ejemplo, si yo estoy de este lado, ¿no? Aquí me senté y necesito cruzar al otro lado, entonces yo me levanto y enfrente del altar, que está ahí, yo debo de hacer una reverencia. ¿Qué es una reverencia? Es la inclinación de la mitad del cuerpo, ¿sí? Porque ahí está el altar y el altar representa a Cristo. Yo no puedo pasar como burro, así nada más, de que me levanto y paso para acá y así. No, eso es una falta de respeto. Si tú vas a pasar de un lado al otro y enfrente está el altar, tú debes de hacer una reverencia al altar, que es la inclinación de la mitad del cuerpo. Y entonces sí, sigues caminando, ¿sí? Hacia allá. Eso es cuando tú visitas una iglesia. Siempre el respeto al altar. Y me van a preguntar, ¿y por qué el altar merece respeto? ¿Por qué el altar representa a Cristo? Cuando tú vas a misa, cuando empezamos la misa y te has dado cuenta, lo primero que hace el sacerdote cuando sube es esto. Llega el sacerdote, hace una reverencia y después el sacerdote sube, besa el altar, lo besa y después lo inciensa. Porque el altar representa a Cristo. Por eso, cuando tú pasas por enfrente de la iglesia, debes de hacer una reverencia, ¿sí? Y entonces tú vienes aquí, te sientas para la misa y comienzas a adoptar las posturas que deben de ser. Por ejemplo, puede ser de pie, pueden ser sentados, pero siéntate de una manera adecuada. Hay personas que se sientan haciendo esto. Oye, no estás en el parque, estás en la iglesia, date cuenta dónde estás y corrígete eso. Siéntate decentemente, así. Lleva ropa adecuada. Hay personas que van a la iglesia con unas minifaldas. Fíjate a dónde vas, date cuenta el lugar en el que estás. Lleva una blusa adecuada, no lleves un escote. Porque estás en la casa de Dios. Por eso, durante la misa, adopta las posturas correctas de pie, sentados o hincados en el momento de la consagración. Depende del momento de la misa, es el momento de la posición del cuerpo que tú vas a adoptar. Por ejemplo, la misa comienza de pie. La misa comienza de pie, y estando de pie, tu postura también debe de ser recta. Hay personas que están en la misa así. Parece como si no te puedas sostener. Una postura recta es así de pie. Sin necesidad de estarse recargando. Simple y sencillamente así. Puedes estar con tus brazos cruzados, pero en una postura recta, participando de la Eucaristía. Después, fíjate que me han preguntado mucho también sobre en el momento de la paz. Cuando el sacerdote dice, dense fraternalmente un saludo de la paz, ¿a cuántas personas yo debo de darle la paz? Y basta con que tú des la paz al de la derecha y al de la izquierda. No hay necesidad que des al que está aquí enfrente, y luego el que está aquí enfrente, y luego te volteas para dar la paz aquí, y te volteas para dar la paz aquí. Si no estás saludando, estás deseando la paz. Y la paz basta con que le des al de la derecha, y al de la izquierda, y ya. Con eso es suficiente. Vas a decir, ay, pero ¿qué va a decir el que está atrás de mí que no le estoy dando la paz? Pues va a decir que tú eres una persona correcta en la fe, porque no es el momento del saludo. Es el momento de dar la paz. Y que tú digas la paz del Señor. Porque hay muchas personas que nada más se dan la mano, pero no dicen nada. Así como, no sé si me estás saludando, no sé si me estás deseando la paz, yo no lo sé. Tú debes de decir, la paz del Señor, y la paz del Señor, y ya. Así debe ser el saludo de la paz, dentro de la misa. También me preguntan, sobre la comunión. ¿Cómo debe ser correctamente comulgar? Bueno, si tú estás en estado de gracia y vas a recibir el cuerpo de Cristo, normalmente el sacerdote dice, acérquense los que van a comulgar. y todas las personas que están en la misa, entonces se acercan, hacen una hilera aquí, y van esperando su turno, ¿sí? Se acerca uno, luego otro, hasta que la persona le toque comulgar, frente al sacerdote. Ojo con esto, no hay necesidad de que te persines, porque luego hay gente que dice, el padre les dice, el cuerpo de Cristo, y hacen esto. No, no, no lo hagas, no hay necesidad, ¿sí? Vas a recibir a Cristo, no te persines, ¿por qué razón? Porque mira, a veces la gente empieza a persinarse, y como el sacerdote te va a dar el cuerpo de Cristo, puedes ocasionar un accidente. Es decir, que a la hora de persinarte, golpees con la mano del sacerdote, y pueda caerse el cuerpo de Cristo. Por eso, simple y sencillamente, frente al sacerdote, él te dice, el cuerpo de Cristo, y responde, amén. Porque hay muchas personas que no responden. A mí me ha tocado aquí en Acatlán. Les digo, el cuerpo de Cristo, amén. Lo consumes, sacas la lengua, consumes el cuerpo de Cristo, y ojo con lo que sigue, regresas a tu lugar, ¿sí? Y aquí en tu lugar, puedes ser sentado, o puedes ser hincado, te pones a orar, porque dentro de ti, está el cuerpo de Cristo. No cometas el siguiente error. Mucha gente, cuando comulga, fíjate, se forma, reciben el cuerpo de Cristo, y lo que hacen es, irse al sagrario. Acaban de comulgar, y se vienen al sagrario. Y aquí en el sagrario, se ponen a orar. Yo te pregunto, ¿a quién buscas? A Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Dentro de tu corazón. Por eso, si tú acabas de comulgar, no lo busques en el sagrario, está dentro de ti. Mejor, vete a tu lugar, donde está sentado, y allí, ponte a orar, ¿sí? A menos que no hayas comulgado. Si no comulgaste, entonces, Cristo no está dentro de ti, está en el sagrario. Pero si acabas de comulgar, no hay necesidad, de que vayas al sagrario. Regresa a tu lugar, donde estabas sentado, y allí, ponte a orar. Pero ponte a orar, porque hay gente, que no sabe orar. Regresa a tu lugar, y dale gracias a Dios, por todo lo bueno, que ha sido contigo, y también pídele, lo que tú deseas. Acabas de comulgar, ahora. Y si no comulgo, padre, ¿qué debo de hacer? Bueno, si tú no puedes comulgar, porque tu estado de vida, no lo permite, tienes algún pecado grave, o no estás casado, o no has hecho tu primera comunión, ¿qué debes de hacer? Si participas de la misa, pues no te levantes, no te formes, quédate en tu lugar, y ponte a hacer la comunión espiritual. ¿Cuál es la comunión espiritual? Si no la conoces, búscala en internet. La comunión espiritual dice, Señor mío Jesucristo, deseo ardientemente recibirte en este momento, pero como no puedo, ven espiritualmente a mí, y como si ya te hubieras recibido, te abrazo, y sigue más. Siempre que yo transmito la misa, a través de mi canal de YouTube, en el momento de la comunión, aparece la comunión espiritual, porque todas las personas que me están viendo, como no pueden comulgar físicamente, por lo menos se comulguen espiritualmente. Y entonces, si tú, por alguna razón, no puedes comulgar físicamente, pues haz la comunión espiritualmente. Pero si tú puedes comulgar físicamente, es mejor. ¿Sí? Acércate, fórmate y comulga dignamente, como debe de ser. Después de la comunión, continúa la misa, y al final, el sacerdote va a dar la bendición para toda la comunidad que está presente. Y muchos cometen otro error, que en cuanto el Padre da la bendición, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, muchos luego, luego, hacen la señal de la cruz, y salen corriendo, como si llevaran prisa. ¿Sí? Error, error grande, porque la misa todavía no termina. En cuanto el sacerdote dé la bendición, viene un canto de salida, quédate en tu lugar, y ponte a cantar. Cuando el coro termine el canto de salida, entonces sí, sales de tu lugar, y vas hacia la calle, o a donde tú quieras. Pero hasta que acabe el canto, antes no lo hagas. ¿Sí? Fíjate que aquí en Acatlán, la gente tiene una bonita formación, que yo he visto, que cuando acaba la misa, ellos van al sagrario. Y se hincan allí, y le dan gracias a Dios por esta Eucaristía. Fíjate, aparte de la hora, que ya estuvieron en la misa, acabando la misa, acabando el canto de salida, van al sagrario, se hincan un momentito, y después se van. Fíjate a veces cuántos errores cometemos. ¿Sí? Todo, pues, por desconocimiento, o por una mala formación. Así es que si tú cometes algún error de estos, ya no lo hagas. Corrígete en la fe. Y trata de vivir tu fe de una mejor manera. ¿Sí? Cuando tú vayas a la iglesia, entonces, ten respeto por el altar, ten respeto por el sagrario. A esa es otra cosa que les quiero decir también. Cuando tú pases por el sagrario, el lugar donde está el Santísimo, aquí, tú debes de hacer, no una reverencia. Una reverencia, ya les dije que es doblar la mitad del cuerpo. En el sagrario, no se hace una reverencia. En el sagrario, se hace una genuflexión. ¿Qué es una genuflexión? O una adoración completa. Una genuflexión es doblar una rodilla, por lo menos una. Porque ahí está Cristo. Y si puedes doblar las dos rodillas, mejor. Y entonces, sí, doblar las dos rodillas es un signo mayor de respeto porque ahí está el Señor, en el sagrario. ¿Sí? Hay mucha gente que cuando pasa por los sagrarios, ni reverencia, ni genuflexión, ni nada. Pasan como Juan por su casa, sabiendo que el Señor está ahí presente. Así es que, hay lugares importantes y hay lugares que debemos de respetar. Hay lugares que debemos de darle el respeto que se merecen, de manera especial, el sagrario. Así es que, pues ahora tú ya sabes, si tú has cometido un error, ojalá que a partir de este video, te corrijas y haga las cosas mejor manera. Vístete bien. Cuando vayas a una misa, vístete bien. No lleves faldas cortas. Vas a la casa de Dios, vas a ver a Dios. Así es que, recuerda que Cristo merece lo mejor. Así es que, si te ha gustado este video y te sirve, ayúdame a compartirlo para que más gente se forme en su fe y ya no cometa errores cuando vaya a la iglesia. Aquí está mi WhatsApp. Contesto todas las dudas, comentarios o peticiones que me quieran hacer para que cuando yo celebre la Eucaristía, con mucho gusto las ofrezca. Y gracias por ayudarme a sostener el canal de YouTube a través de las donaciones del Super Chat de Calcomanías o de alguna donación a la cuenta bancaria que aquí aparece para seguir evangelizando a través de las redes sociales. Que Dios te bendiga. Ya no cometas errores que a veces cometemos por ignorancia.